Si sabes sospecha, supones te engañas Si sabes sospecha, supones te engañas Si, si, te sos, soy con la uno Si dejas de hacerte la que desconoces Yo te haría hasta el desayuno No juna, yo juno, es ti, soy uno De todos ninguno, detalles no fumo Y vos puro humo El turrómetro ese que llevas colgado Te hace quedar más que mal De primaria sería poco, yo diría subnormal Si te cargo en dos stories, por acá no pintas más Que me vuelva a amenazar Le voy a pinchar los guantes y lo voy a disfrutar Verlo parado de manos, goteando chocoblap La cagaste cuando te perdoné Y tiraste berreting once again Donde voy y lo que hago, who cares Soy la uno, soy la dos, soy la tres Sabe que sé, sabe que sé El sopa de cre, usted cree, ¿quién? Gallo pa' ver, fue con el cuen Cuanto yo zapa, que hay por a qué Kikiriki, kikiriké Gallo hace coro para otro gil Más para qué si no tengo con quién Maldad la desgracia y no saber querer Llego con pilcha de segunda y la calidad de primera Lo traigo en la cocina a cacerito y sin problema Le gustan mis sonidos, dice que valgo la pena Y yo que estoy más metida en el hip hop que el MPA Ahora decime si te gusta que me arrimeo Te da miedo no saber qué hacer con tanto y te reprime Quisiera hacer un trato con los topos de tapime Que aprendan a hacerse un lado cuando llega el dúo del crimen Hey yo, la mano arriba si no estás perdiendo el tiempo Mejor deja que hable que siempre exagere el cuento Ya que se van de tropa que griten mi nombre al viento Quiero más picante, queda bien el condimento Él me muere por la boca, dije, exigen que baje el nivel Y cada día estoy más fuerte, pocos quitan mi brasier Esta brasa prendida tiene mucho pa' encender un par Que me subestimaron y ahora no saben qué hacer Ya que me saqué el alote cuando se puso los guantes Desnaqué la cuadra sin ponerme unos diamantes No me brilla el cuello pero la rompo en parlantes Le gané de parlo con mi cara de atorreante Masticándonos la escena como chicle en el boliche Mientras no miras el culo en la red, cortes petiche El cliché de tu peli básico parece un chiste Si preguntan si nos viste por la capi en los apiches ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde más nos gusta? Tras y mojar con mamas que claro que te asusta ¿Cómo? Ando por deris sin preguntas Trágico tu final, pan, hay el choque de mi puta Si sabes sospechas, supones te engañas O si, si, cesas, hará con la uno Si sabes sospechas, supones te engañas O si, si, cesas, soy güey con la uno, ¿ok? Si sospechas no te equivocas, guacho Estamos más a TR que nunca Soy güey o la bolsa de bebé La fin es la brufa Hehehehe ¡Gracias!